Queridos compañeros, continuamos entonces la fase pública de esta cumbre número 14. Le voy a dar la palabra al General de Ejércitos, Presidente del Consejo de Estados de Gobiernos, querido compañero Raúl Castro Ruz de Cuba. Yo no soy tan buen orador como Evo Morales y trae mis notas por escrito. Estoy igual que Evo, ronco además. No sé si retumba mucho. Bueno, compañero Nicolás Maduro, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro hermano Maduro, estimado jefe de este gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, estimado jefe de las delegaciones invitados, me atrevería a decir que estamos en una etapa crucial de nuestra historia, en la que un retroceso a escala regional tendría impacto muy negativo para nuestro pueblo. Fidel nos enseñó a recurrir siempre a la historia, a ser audaces y a la vez realistas, y que lo que parece imposible se puede alcanzar si nos lo proponemos con firmeza y actuamos de manera consecuente. Los países miembros del ALBA, PCP, consideramos la integración solidaria como una condición imprescindible para avanzar hacia el desarrollo frente a la creciente formación de grandes bloques que dominan la economía mundial. Apostamos por la voluntad política para abrir mayores oportunidades al comercio, la inversión y la cooperación intrarregional, sin los cuales nuestros avances seguirán siendo insuficientes. hemos demostrado también capacidad de concertación. El ALBA no ha sido posible en la época en que triunfó la Revolución Cubana. Tuvo que ocurrir la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992 y el triunfo de la revolución bolivariana liderada por el inolvidable comandante Hugo Chávez Frías para que una iniciativa como esta pudiera abrirse paso. Fue importante que en el foro de Sao Paulo las ideas de Fidel y Lula convergieran para recibir y apoyar a Chávez. Hoy continúa siendo decisivo el vínculo entre el ALBA y el foro de Sao Paulo, la relación entre los gobiernos revolucionarios y progresistas con las fuerzas políticas, los movimientos populares, las organizaciones sindicales, campesinas, estudiantiles, académicas y con la intelectualidad de nuestros pueblos. Chávez siempre nos explicó la complejidad de lanzar la revolución en un país petrolero dependiente de un único mercado, con una oligarquía financiera corrupta, una población a la que impusieron hábitos consumistas insostenibles y una economía neoliberal rentista que llevó al país a la quiebra. Para emprender las transformaciones, Chávez comprendió que su principal tarea era la construcción de una amplia unidad cívico-militar que hoy encabeza el presidente Nicolás Maduro con el respaldo del pueblo bolivariano y chavista. La construcción de la unidad es la tarea más importante que enfrenta toda revolución verdadera. Los revolucionarios tenemos muchas ideas y visiones de cuál puede ser el camino y cómo transitarlo exitosamente. Pero para consolidar la unidad hay que dejar de un lado con modestia todo aquello que nos divide y separa. Gracias a la unidad la revolución bolivariana ha sobrevivido al asedio y al acoso de sus enemigos. Por esa unidad la revolución ha sobrevivido a las bajezas de la OEA, a las irritantes e injustas sanciones norteamericanas, a las recientes acusaciones contra su vicepresidente ejecutivo el compañero Tarek El Aysami que sólo persiguen desviar la atención de los verdaderos problemas y desacreditar a quienes están ocupados en salvar, desarrollar y defender la patria. La nueva agenda del gobierno de los Estados Unidos amenaza con desatar un proteccionismo comercial extremo y egoísta que impactará la competitividad de nuestro comercio exterior, vulnerará acuerdos ambientales para favorecer los ingresos de las transnacionales, perseguirá y deportará migrantes generados por la desigual distribución de la riqueza y el crecimiento de la pobreza que provoca el orden internacional impuesto. El mundo que se pretende levantar en la frontera norte, el muro que se pretende levantar en la frontera norte de México, es una expresión de esa irracionalidad no sólo contra este hermano país sino contra toda nuestra región. Expresamos la solidaridad de Cuba con el pueblo y gobierno mexicanos. La pobreza, las catástrofes, los migrantes no se contienen con muros. No se contienen con muros sino con cooperación, entendimiento y paz. Venezuela ha realizado un gran aporte a la integración regional con su solidaridad y generosidad especialmente hacia los pueblos de América Latina y en particular del Caribe mientras convocaba a integrarnos en Petrocaribe, UNASUR y CELAC. No están solos. Les ratifico el compromiso asumido en nuestra declaración de acompañar la defensa de Venezuela y la posición digna, valiente y constructiva del presidente Nicolás Maduro. Compañeras y compañeros, en Venezuela se libra hoy la batalla decisiva por la soberanía, la emancipación, la integración y el desarrollo de nuestra América. Es una aspiración que consagramos en la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz adoptada por la CELAC en su cumbre de La Habana en enero del 2014. Se requiere un estricto apego a esa declaración en la que nos comprometimos a cumplir nuestra obligación de no intervenir directa o indirectamente en los asuntos internos de cualquier otro Estado y a observar los principios de soberanía nacional, igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos, a resolver las diferencias de forma pacífica y a respetar los principios y normas del derecho internacional y los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y a respetar el derecho inalienable de todo Estado a elegir su sistema político, económico, social y cultural como condición esencial para asegurar la convivencia pacífica entre las Naciones. Ese histórico documento insta a todos los Estados miembros de la comunidad internacional a respetar plenamente esta declaración en sus relaciones con los Estados miembros de la CELAC. Ninguna causa justa de la patria grande es ajena. jamás les fallaremos a los entrañables hermanos del Caribe. Ratificamos nuestro respaldo a su legítimo reclamo de compensación por los errores de la esclavitud y la trata de esclavos, a su demanda de recibir cooperación de acuerdo con sus necesidades y no sobre la base de indicadores que los clasifican como países de renta media. A un trato especial y diferenciado en el acceso al comercio y las inversiones, así como en el financiamiento para adaptarse a los efectos del cambio climático y enfrentar los desastres naturales como estados insulares pequeños y vulnerables que son y nuestro rechazo a la injusta persecución de que son objeto por parte de los centros del capital. Reiteramos nuestra solidaridad con Dilma Rousseff, Luis Ignacio Lula da Silva y Cristina Fernández de Kirchner, reconocidos líderes de nuestra América. No desistiremos de apoyar a Correa y a su compañero Lenín Moreno en Ecuador. Jamás dejaremos solo a Evo, verdadero líder de Bolivia y de todos los pueblos originarios. Seguiremos acompañando a Daniel y al pueblo sandinista de Nicaragua. Muchas gracias. Y nosotros seguiremos acompañando a Raúl y a la revolución cubana por ahora y para siempre. Bueno, muchas gracias querido compañero Raúl por todos los conceptos, orientaciones, por toda la fuerza de sus palabras.